clic ahí y vamos a tener una entrevista. Exactamente, porque hablando de conexión, el pasado 4 de marzo, esta semana, se celebró, se conmemoró, bueno, se puso como fecha el Día Mundial del VPH, el virus del papiloma humano. Estuvimos en una conferencia hace unos cuantos días, antes de esta fecha, pero bueno, comenzamos hoy con nuestro ciclo y queremos charlar sobre este tema para saber, bueno, si es un problema de mujeres nada más, o es también un tema de varones. Y si nos puede contar qué es. Y qué es lo que pasa y qué es lo que hay que hacer. La doctora Laura Fleider, matrícula nacional 72.777, es médica ginecóloga, docente de la Universidad de Buenos Aires, jefe de la sección de patología de cuello yuterino del Hospital de Clínica José de San Martín, y también vicepresidente de la Sociedad Argentina para el estudio del VPH. Doctora Laura, bienvenida al programa, aquí Alejandra Zuccoli, Lucía Clerici, Carlos Clerici, la saludamos, ¿qué tal? Con público tanto de nuestra edad y muchos jóvenes. Y muchos jóvenes también escuchando, así que muy atentos. Así que es una gran oportunidad. Muy bien, muchas gracias, Carlos, Alejandra, gracias a todos por la invitación. Es un placer estar con ustedes y vamos a hablar para público de toda edad porque en realidad el VPH no tiene edades. Bueno, ¿qué es el VPH? Primera pregunta, sencilla y directa. El VPH es el virus del papiloma humano, ¿sí? También se lo conoce por las siglas en inglés como HPV o Human Papiloma Virus. Es un virus que infecta tanto al hombre como a la mujer, es un virus que se transmite sexualmente, es un virus que se transmite sexualmente, pero es a través de la piel y no de las secreciones. Por lo tanto, los primeros contactos sexuales entre las personas contagian de HPV. Es un virus que está latente en el cuerpo, muchas veces o la mayoría de las veces, por lo cual quienes están infectados no saben que están infectados y lo transmiten a su vez. No trae inflamación, no trae edema, la piel no se pone roja, no trae flujo, no sangra, está como latente hasta que en determinado momento de la vida se activa y ahí vienen las enfermedades serias que puede producir. ¿Que pueden manifestarse de qué manera o cómo se perciben? Claro, en realidad el HPV lo tenemos 8 de cada 10 personas. Es tan fácil el contagio que se lo contagian 8 de cada 10. Estos 8 de cada 10, la mayoría lo hacen cuando tienen por primera vez contacto con el virus, que es al inicio de las relaciones sexuales. Pero muchas veces las personas que están infectadas y que tienen contacto es cuando llegan a etapas mayores de la vida, entonces se contagian cuando son más grandes que en sus primeras relaciones sexuales. Y cuando el virus se activa, el peor desarrollo que puede traer este tipo de virus es el cáncer de cuello de útero, que es un problema de salud pública, un problema de gran magnitud y es un cáncer que se puede prevenir sabiendo ya cuál es la etiología. Pero también es un virus que trae en la mujer, también puede traer cáncer de vulva y de vagina, en el hombre produce cáncer de pene, en ambos sexos el HPV produce cáncer del área rectal o cáncer en las amígdalas o en la base de la lengua. Es muy amplia, ¿no es cierto? La gama de patologías que produce este tipo de virus y también produce enfermedades benignas como son las verrugas anogenitales. Bueno, y entonces, ¿qué tipo de control habría que hacer o de test? ¿Se hace un test para detectarlo? Más allá de lo que después hablemos, que es el tema de las vacunas, ¿no? Que es un poco la llave de la cosa. Sí, nosotros tenemos dos cosas con este virus. Una es impedir el contagio, evitar el contagio. ¿Cómo podemos evitar el contagio? Por intermedio de las vacunas. Eso lo llamamos en medicina prevención primaria. Entonces, es llegar a vacunarse en lo posible antes de tener contacto con el virus, ¿sí? También vamos a ver y podemos hablar porque sirve también, porque si hay gente grande escuchando, que tal vez tuvieron alguna lesión por el HPV o algún carcinoma in situ, que son aquellas mujeres que se les realizó un cono, una conización de cuello de útero o algo que conocemos como LIP de cuello de útero, también se benefician con la vacuna. Es un virus muy complicado. O sea que la vacuna sirve para quienes no iniciaron relaciones sexuales, pero también sirve para todas las personas, porque algunas pueden haber iniciado relaciones y no estar contagiadas por el virus. Por lo tanto, ante una nueva pareja van a estar protegidas. O quienes ya tuvieron un precáncer producido por el virus, que no tuvieron una buena inmunidad, la vacuna los ayuda a mejorar la inmunidad. O sea que de esa manera podemos prevenir, por un lado, la infección y por otro lado, el desarrollo de las lesiones. Pero la otra prevención es la que conocemos como prevención secundaria. Y a esa prevención la utilizamos únicamente como tamizaje del cáncer de cuello de útero, que es la prevención por medio del papá Nicolau, por medio de la colposcopía o por medio de la detección que la persona está infectada por HPV, que son estos nuevos test de HPV que me estás preguntando. Sí, yo por ahí anoté en la conferencia cuando estuve por allí, que nos invitó a la gente de MCD, de Marcial Pandón, que entre 35 y 45 años de edad las mujeres tienen que tener un test de HPV hecho. Claro, esto, lo que vos estás hablando es muy interesante y muy importante, que está bueno que toda la gente lo conozca, que es un estándar que pidió la Organización Mundial de la Salud en el año 2018, que quiere eliminar el cáncer de cuello de útero. Para llegar a eliminar el cáncer de cuello de útero, quiere que en el 2030 el 90% de las niñas estén vacunadas, el 70% de las mujeres entre 35 y 45 años tengan alguno de estos test de HPV que ahora les voy a contar, y el 90% de las personas con lesiones por HPV, que es precáncer o cáncer, sean tratadas. Entonces acá vos estás en el punto del 70%, que es el test de HPV, es hacer el tamizaje. Es lo que ahora nosotros conocemos y lo hacemos por intermedio del Papá Nicolau. Sí, hace más de 50 años tenemos instalado el Papá Nicolau y sabemos que es para detectar lesiones que podrían transformarse en cáncer de cuello de útero. Entonces uno ve esas células alteradas, hace una colposcopía, detecta la lesión, la trata y se evita el cáncer. Lo que pasa es que desde que se conoció alrededor de los años 80, no hace tanto, que este tipo de cáncer está producido por un virus, se inventaron métodos que detectan que la mujer en su cuerpo tenga ADN del HPV en forma activa. O sea que estamos mejorando el Papá Nicolau. Sabemos cuáles son las mujeres en riesgo, es un test este que a diferencia del Papá Nicolau es muy sensible. El Papá Nicolau tiene una sensibilidad de un 50% y por eso hay que hacerlo todos los años, porque a veces un año da negativo, pero el año siguiente da positivo. Entonces uno lo va repitiendo. Sin embargo, el test de HPV es biología molecular, es un método automatizado, no es un médico que está mirando en el microscopio. Entonces las máquinas detectan que hay ADN del HPV y esa mujer está en riesgo. Y eso va a hacer que los controles ginecológicos puedan comenzar a espaciarse y hacerse tal vez cada tres años o cada cinco años. Son métodos muy efectivos y muy buenos, pero para las mujeres y para el cáncer de cuello de útero. No lo podemos usar porque no está todavía validado para cáncer de amígdalas o para otro tipo de cánceres relacionados al HPV. Hablar de Papá Nicolau es hablar de la señora Tita Merelo, ¿no? En los medios de comunicación, la importancia que tuvo aquella acción de una actriz y cantante. Una influencer de esa época, ¿no? Es como que tomó su lugar de influencer y empezó a dar historias que no existían, ¿no? Lo de Tita Merelo fue excelente. Ella tuvo un cáncer in situ del cuello del útero, se operó y le preguntó a los médicos, ¿qué puedo hacer por ustedes? Y le dijeron, difunda el Papá Nicolau. Y ella empezó con su célebre frase, chicas, háganse el Papá Nicolau. Y salvó muchísimas vidas con ese, chicas, háganse el Papá Nicolau. Impresionante. Sin embargo, en nuestro país, a pesar que tenemos el Papá Nicolau desde hace más de 50 años y que Tita Merelo hizo esta gran campaña y que es accesible para todo el mundo, porque el Papá Nicolau es un método muy económico, muy fácil de llegar a hacerlo, seguimos teniendo seis muertes por día por cáncer de cuello del útero. Y esta es la campaña y esto es lo que queremos evitar. Por eso, difusión y aprovechar estas fechas que se colocan en el calendario para activar esa difusión y seguir haciendo campañas a lo largo del año, humildemente desde la tarea periodística, lo que tratamos de hacer y de comunicar y que los profesionales tengan un espacio para contárselo a la gente. Claro, así es. Ustedes, la verdad, desde el periodismo y desde la comunicación son una pieza fundamental, porque los médicos no podemos llegar. Podemos actuar, podemos ayudar y hacer lo nuestro en el consultorio, pero no podemos llegar de esta manera a la gente para que venga a pedir, porque hay otros países, como países nórdicos, donde el sistema de salud cita a los pacientes y cuando llegan con su certificado de trabajo, si no tienen hecho el papá Nicolau, se les manda a hacer. Pero hay países en que no tenemos eso, que la paciente tiene que venir a pedir su estudio. Entonces el conocimiento y la comunicación es fundamental. Y por eso la Sociedad Internacional del Virus del Papiloma Humano lanzó la campaña de concientización. Todos los años, el 4 de marzo, a nivel mundial, todos los médicos que estamos en el tema, ginecólogos, hablamos sobre el HPV a la población, junto con ustedes, que es una cadena fundamental. Doctora Laura Fleider, bueno, agradecemos muchísimo este rato que nos dedicó. Celebramos el Día de la Mujer y te decimos, hacete el papá Nicolau. Y hacete el test de HPV también. Bueno, un beso. Gracias, Laura. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Chau. La doctora Laura Fleider, docente de la UBA, además, bueno, médico ginecóloga, jefe de la sección patología de cuello uterino del Hospital de Clínicas.